Como parte de la permanente restitución de derechos que promueve el gobierno sandinista a la Alcaldía de Managua, junto a la Embajada de Taiwán hicieron entrega de una vivienda digna al señor Marvin Rivera, habitante del barrio Jonathan González del Distrito 1 de la capital. Yo me quedé todo sin nada, nada, nada. Necesito, como dice, gracias a Dios el presidente Ortega, me dio esta casita y digna, pues me siento alegre, todo nervioso, pues me siento alegre. La vivienda que fue construida por la comuna capitalina con el apoyo de la República de Taiwán viene a garantizar la seguridad y bienestar de la familia que perdió su casa luego de un incendio. Desde el mes de octubre del año 2018 que comenzamos este proyecto, este lindo proyecto, ya hasta ahora, dos años, se han entregado, hasta la fecha, 336 casas dignas. Aquí en el barrio Jonathan González hemos entregado 54 viviendas, estas casitas dignas, seguras, para las familias, a igual número de familias. Y a don Marvin en el 2013 se le había entregado una casita digna y el 5 de octubre se quemó. Todavía vemos las ramas de ese limón que se nota cuando hubo ese incendio. Y cuando eso sucede está la familia, los vecinos del Frente Sandinista, la revolución presente y diciendo aquí estamos para servirle. Con esta vivienda ya son 338 las entregadas en el municipio de Managua como parte del permanente compromiso del gobierno de Nicaragua y el apoyo solidario de Taiwán en restituir los derechos de las familias a un techo digno y seguro. Multinoticias, Kenneth Barquero.